Me imagino que lo primero que se enseña en una escuela de pilotos es cuando entra el avión en estado de emergencia. Es decir, cuando el vuelo entra en turbulencias y resulta peligroso que los pasajeros no tengan su cinturón de seguridad puesto. Entonces, lo primero que el piloto anuncia por los altavoces es ¡Ajústense los cinturones! Y ese es el momento actual de nuestro país. Es decir, de nuestro vuelo imaginario. Es el momento que hay que ajustarse los cinturones. Vamos a hablar de este tema que es un tema recurrente pero que mañana. Es decir, mañana, lunes, va a ser imperiosamente necesario ajustarse los cinturones y a ver cómo capeamos la tormenta. Porque el frente de tormentas que se avecina es de los más dificultosos en esta temporada que recién se inicia. Este invierno que recién se inicia, donde va a haber que hacer muchos, muchos vuelos en estado de turbulencia total. Porque el tiempo que se pronostica no es muy halagüeño que digamos. Y vuelos, vuelos tendremos que hacer muchos. Pero hay una cantidad de inconvenientes que ahora los vamos a analizar. Pero además de la tormenta que se pronostica, se pronostica una densa niebla que pone más en peligro todavía que la misma tormenta porque la niebla no permite ver más que un metro de la cabina del avión. Entonces la cosa viene bastante complicada. Y claro, con un 40% de previsión que ha impuesto el gobierno para este tipo de vuelos porque ha puesto una cortina de un 40% que pretende paliar las inclemencias del tiempo yo creo que con eso no alcanza. No alcanza porque todo el mundo sabe que el avión tiene muy poco combustible. Todo el mundo sabe. Claro, no pueden evitar volar. La mayoría no puede evitar volar porque es necesario no bajarse del avión. O sea, no hay escalinata, no se puede tirar del avión. Entonces, este vuelo en turbulencia pretende ser bastante complicado. La semana va a ser complicada porque el vuelo se pone en peligro y los próximos vuelos, pues, mucho más peligrosos todavía. Pero hay varias cosas que habría que enumerar porque no solamente el vuelo es peligroso sino los pilotos que están en la compañía en la compañía no son muy avesados para este tipo de incontingencias. Entonces, no te creas. Yo creo que para la mayoría es la cosa bastante más complicada de lo que aparentemente parece ser. Ya dejándonos de bromas y de hipótesis traídas así para plantear el panorama. Esto está bastante jodido. O sea, no hay forma de que esto se pueda encauzar desde el sentido normal que las cosas se pueden encauzar cuando aparecen emergencias como en el caso este que son emergencias políticas que son emergencias económicas porque políticas es el gran desencuentro que no es de ahora. Esto se viene arrastrando de hace mucho tiempo y ahora está haciendo explosión. Está haciendo explosión en la política y esto no solamente está pasando con el gobierno está pasando en todo el panorama. O sea, nosotros que somos supuestamente, hasta hoy, creyendo, seguimos creyendo que somos la gran mayoría estamos hechos pelotas estamos desordenadamente desorganizados y el gobierno quiere utilizar eso para a ver si le tiran una cuarta para salvarse. Pero también está el problema social el problema social de que la gente está también en emergencia o sea, la gente ya tiene puestos los cinturones ya hace más de un año y pico que se puso los cinturones porque cada vez el tiempo está más tormentoso y el problema es social como te digo, cultural porque el problema cultural no estriba en lo que se sabe sino el problema cultural estriba en lo que no se sabe o sea, en los reflejos que la gente que sabe transmite, transmite confusión transmiten peleas transmiten desencuentros transmiten incoherencias no es que desde la cultura los intelectuales y los que se la dan los intelectuales nos envían un mensaje clarificador que dice bueno, pero fulano analizó y nos da una expectativa razonable o posible o lógica no hay nadie que analice desde la política ni desde la cultura ni desde la educación ni desde la universidad ni desde ningún proveniente desde ningún sector entonces estamos hablando político, social cultural y una de las cosas más importantes que no podemos dejar afuera estamos hablando de las posibilidades concretas de cómo en una eventual catástrofe o sea en una eventual emergencia ya de carta nacional pudiera sumar alguna alternativa de que hayamos oído a alguien porque uno también debe tener previsto cuando está en emergencia oír a alguien alguna voz que te hable de posibles opciones para salvar la ropa eso está totalmente ausente nadie habla no sé si será porque no lo saben porque no tienen previsiones porque no tienen capacidades o porque están esperando un milagro generalmente los que esperan un milagro son los que están menos preparados para enfrentar las realidades o sea el tipo que ya espera que la providencia lo salve está jodido porque la providencia generalmente suele ser muy esquiva en momentos de emergencia es entonces cuando aparece la obligada pregunta ¿qué incidencia pudiéramos tener nosotros? escasa nada nosotros llegamos a un minúsculo sector de la población donde no tenemos injerencia en absolutamente nada o sea nosotros no contamos en esto somos unos observadores parciales de un espectáculo al cual ni siquiera hemos tenido la posibilidad de entrar la miramos desde afuera pero así como nosotros que la miramos de afuera y que lo reconocemos y lo podemos comentar para que vos hagas una evaluación esto mismo le pasa a la enorme mayoría del pueblo ese es el problema si el problema fuera que fueran cuatro o cinco o loquitos cien o doscientos o mil no sería un problema en general en una tabulación no significa un problema pero cuando la enorme mayoría de la población que es un que te diría un ochenta por ciento está desorientada y no tiene alguien o no tiene referencias que le pudiera traer un poco de tranquilidad o de paz ahí empieza el problema porque frente a la desventura del desconocimiento de las cosas y la situación se torna complicada difícil y eso fomenta fogonea mayor el desencanto en todos o sea no hay alguien que diga bueno muy bien esto no es problema aquí lo resolvamos así 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 no está todo el mundo confundido si están los dirigentes y están los que realmente nos han traído hasta este momento en bolas totalmente cómo estará la gente en general que no llega a fin de mes que hay un cuarenta por ciento de inflación porque si el gobierno ofrece el cuarenta por ciento de interés está confesando que hay un cuarenta por ciento en juego no te va a ofrecer el cuarenta por ciento si la inflación fuera el cinco o sea está confesando el gobierno con su accionar que se les fue de la mano la realidad y vos ¿cómo te acomodás ahí? ¿cómo le cómo insertás tu problemática y tus posibles esperanzas? no tenés recursos no tenés elementos que te puedan fundamentar nada por todo eso por lo tanto esto se pudiera considerar como una enfermedad como una enfermedad endémica que cíclicamente que cíclicamente se repite y se repite en la Argentina o sea no es que ahora nos sorprende y que estamos todos increíblemente sorprendidos con la sorpresa de un acontecimiento que nos ha agarrado de improviso esto ya se ha dado muchas veces en la Argentina sobre todo en los últimos tiempos donde el país se ha ido enajenando o sea cada cimbronazo de esto cada golpe de timón de estos golpes de timón fallido retrocedemos y perdemos un poco de de nuestra piel cada vez nos vamos quedándonos con menos es decir cada vez estamos dando más valores nuestros auténticos y reales en garantía para estos experimentos porque estos son experimentos escuchame estamos en un parece un laboratorio la Argentina se matamos y matamos ratas o conejos de India o como quieras llamarle matamos y matamos y cada vez estamos más lejos de descubrir el antídoto para resolver el problema de la enfermedad que tenemos eso es evidente que continúan las cosas así se nos van a acabar las ratas se nos van a acabar los conejitos de India vamos a tener que importar conejitos de India de algún lado si nos hemos matado y seguimos todos los días matándolos en el laboratorio de estos experimentadores a la violeta que llegan de tiempo en tiempo no así no funciona te das cuenta cuál es la necesidad en la Argentina en este momento o sea te estoy hablando de cosas concretas serias de proyectos de futuro de realidades que se pudieran dar en el futuro no estoy hablando de meterme en el barrial este en el pantano te estoy hablando para que pensés en el futuro las necesidades que tenemos nosotros a largo tiempo no tenemos necesidad de resolver el problema económico eso sería la consecuencia de la necesidad de resolver el problema mental de los argentinos si vos no resolves el problema del tipo que está en el laboratorio experimentando que es un tarado que es un ineto un incapaz o un improvisado vos por más laboratorio que quieras fomentar y lograr resolver problemas endémicos no lo vas a resolver nunca tenés un problema en el equipo del personal que está trabajando dentro de tu laboratorio o sea vos tenés un piloto de tormenta que no está el piloto ni de tormenta ni de nada entonces hay que cambiar la mentalidad de la gente que va a ser el que va a dirigir tus destinos en el futuro o no o vos pensás resolver los problemas endémicos que ha llevado al cataclismo de esta sociedad con los mismos tipos que realmente han sido los maestros ejecutores de esta desgracia y vos te tenés que empezar a dar cuenta que esto no ha funcionado que hay que intentar otro experimento otra experiencia que hay que buscar otras luces que hay que buscar otras referencias que te señalen que esto no funciona y ahí aparece la academia ahí aparece la gente que hay que convocar que no tenga un proyecto político porque si viene un proyecto político se va todo al demonio aparecen los políticos o los tipos con proyectos políticos sonamos nosotros tenemos que estar más allá de la política o sea esto todo esto que nos rodea tenemos que pasar por encima de ellos si no no hay forma de poder resolverlo nunca en la vida el problema y eso es lo que vos tenés que empezar a aprender y alguien te lo tiene que enseñar no es de ser yo por supuesto pero hay cientos miles de gente con una capacidad extraordinaria que saben mucho de este tema que te estoy hablando entonces vamos a recurrir a ello ya hemos nos hemos cansado de recurrir a los a los sanadores políticos que llegan con un montón de de cargas de promesas y que después nos afanan ceden más espacio enajenan más el país te joden más la vida diaria te revientan la familia te revientan el futuro tus sueños tus esperanzas y mira lo que nos dejan entonces esto hay que cambiarlo hermano hay que cambiarlo lo tenés bien claro la cosa mira hermano déjame confesarte una cosa yo llevo más de 50 años luchando desorientadamente en el mismo tema tratando de aprender de los errores que veo cometerse todos los días caminando por el mundo para buscar ejemplos para buscar orientaciones para ver los errores y los acuerdos que han cometido otras sociedades y otros dirigentes he tratado de conocer desde todos los orígenes los movimientos sociales he estado al lado del hombre que más sabía de estos temas y le he escuchado hablar hasta el cansancio del problema que teníamos los argentinos como sociedad y me he pasado 50 años averiguando averiguando para ver si algún día lo que yo había visto y aprendido de todos los ejemplos que se me han definado por frente a mis ojos pudieran llegar a ser útiles a la argentina a mi país a mi patria a mi pueblo a mis amigos a mi gente a mi estirpe y te digo de verdad te lo confieso es la primera vez que estoy logrando poner de acuerdo un montón de gente que se está dando cuenta un montón de gente importante intelectualmente preparada que es necesario hacer algo distinto a lo que se ha venido haciendo que la política cada vez nos ha embretado más en errores porque la gente que llega improvisadamente nos produce estos resultados vienen a resolver sus problemas personales y le importa un corno de los problemas tuyos y del país es la primera vez te lo confieso con honestidad que se ha dado un caso curiosísimamente e importante que debemos explotarlo porque es nuevo de que se ha dado cuenta mucha gente muy capaz que lo que se necesita es enseñarle a pensar a la gente mirá vos que descubrimiento pelotudo ¿no? porque ¿cómo vas a enseñarle a pensar? se pregunta cualquiera y sin embargo es un problema terrible mirá el problema de pensar y nadie te habla de que déjate joder te dicen todos ¿qué vas a pensar? míralo y claro todo el mundo te pone antes de pensar te pone sus problemas y natural que viene un tipo a decirte que hay que pensar o hay que aprender a pensar y el tipo no llega a fin de mes no le podés sin embargo a pesar de toda esa adversidad en estos 50 años es la primera vez que tengo señales de que es posible un cambio mirá mirá que cosa curiosa estoy observando y no hay que vos me decís pero ¿quién sos? y soy un hombre del mundo que ha andado por el mundo llevándose por delante todos los inconvenientes que había más de los que realmente existían y me he dado cuenta que la única forma de poder medio enfrentar la realidad como es es con gente que se prepare para eso en la Argentina en todo el mundo se preparan para todo el mundo se prepara para hacer plata fíjate vos que cosa curiosa yo he aprendido que todo el mundo se prepara en las universidades en las escuelas en todo centro para hacer plata y nadie se prepara para cómo hacer plata cómo hacer plata y salvar el cuero cómo empezar a pensar que si no se resuelve el problema de una sociedad es inútil resolver el problema individual a la gente se le enseña a la gente egoísmo a salvarse él individualmente todas las escuelas de educación que hay te enseñan a cómo te salvás vos cómo vos te superás y dejas a todo el mundo en el camino y vos triunfás o sea te realizás vos te enseñan a que te realices vos personalmente egoístamente te enseñan que vos te salves y la realidad totalmente distinta si no se salvan todos no se salva nadie porque vos aún llegando a la riqueza vivís como un miserable rodeado de pobres y de lamentos y de angustia y de problemas sociales culturales económicos al infinito mira que conclusión estúpida que después de 50 años de luchar para aprender llegas entonces por eso te quiero transmitir mis inquietudes mis desvelos mis berretines pero curiosamente estamos llegando a mucha gente que cree lo mismo que yo después de tantos años me he dado cuenta que es necesario para nosotros por eso vos que estás ahora sentado en el avión que va a despegar mañana o sea lunes es bueno que sepas esto porque vas a empezar a darte cuenta que si no lo resolvemos entre todos como dijo un iluminado no lo resuelve esto nadie fíjate bien te lo voy a repetir por si se te ha olvidado si este problema nacional no lo resolvemos entre todos no lo resuelve nadie lo único que faltó decir a Perón es que había que enseñarle a la gente que entre todos te incluye a vos también si entre todos no son los otros los que lo van a resolver vos sos el primero de la fila eso se le olvidó a Perón me parece que entre todos significa que vos también estés incluido en esto y ahí sí que la cosa va a cambiar te lo puedo asegurar ¿no? ¿no?